de reconocimiento vale y en los tanques tenemos un tanque con healthys y 29 tuerto el otro tanque que está world 26 y estaba con david pero david se ha caído no ha querido jugar entonces alguien quiere ponerse de tanque con world 26 pisa pisa quería está aquí por el momento con tres tripulantes como hicimos a hacer vos y nos vamos a conectar el disco para las dudas o las tres escuadras que sois de defensa vale y las dos variables lo tenéis claro quiénes sois vale 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 los rivales son unos pocos menos y me han pedido una moral complicada porque esta gente fue muy bien los tanquistas intentar ir al punto que entra conforme salgamos yo lo diré porque posiblemente yo también salgo vamos nos metemos ahora en alemanes no donde te saque te va a poner en un en un bando ok está ya está ya mentido la dejo abierta eh si si yo salgo ya entonces que me pongo yo de support o que venga uno uno de support otro de ingeniero y ya luego de ingeniero ya estoy y luego ya me quedo con el que se automático vale bille bille ya está de support vamos todos directos ágil a ver no sé no sé muy bien lo que tengo que hacer eh de support pero eh que no hable nadie por discos se habla por el juego con la c va recibido vale me dejáis el asalto para mí luego vale oficiales el camino si si ahora se habla con los cambios eh el buen asalto y el otro quien era yo barricada vale barricada tu a lo mejor luego te pones de lo que quieras pero al loro al loro porque a lo mejor en otro momento te lo pido que te vuelvas a poner de vale si si no te preocupes vale lo he dicho antes yo me encargaré de colocar un instalamiento ofensivo lo tienes que volver a dar a mi me ha pasado lo mismo a la quinta eh si se ha bogeado bueno todos directos ágil 400 entramos a los bestias pero no quiero que os quedéis en el centro quiero que avanceis un poquito más por delante vale sobrepasada la línea sobrepasada la línea de gil hay unas trincheras y un bunker os posicionáis ahí lo que tenemos que hacer es coger esa punta para que el resto vaya viniendo nos posicionaremos ahí pondremos unos garrison en ese pin eh si entre ese pin y el que voy a poner yo entre esas dos líneas vale he elegido una de las dos y el comandante situará a garrison alrededor para hacer un una defensa de unos minutos que haremos todos y ya entonces los de ataque empezarán a atacar cuando el comandante me diga atacaremos y cuando no volveremos vale porque somos somos bisagra ah vale recibido yo ya estoy llegando poniendo opi de avanzadilla en el punto vamos vamos están ya aquí eh están ya granadas vale objetivo primero cumplido avanzamos 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 para las defensivas intentar avanzar hacia el oeste a tomar las trincheras a ese bunker dentro entramos entramos en el bunker a las defensivas necesito que se pongan hostia dos arriba y aunque muramos diez veces vamos si esto�сы ya le he informado a mi tirador infantería enemiga o sea artillería perdón No han matado, ¿no? Ya, ya lo he visto Vamos, Guille, para adentro Vale, todo el mundo en el círculo, lo mantenemos Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Sí, sí, lo he visto, lo he visto En la trinchera, ultimate Vale, no, no los quites, que llama la atención En la trinchera Granada, ultimate, Carla, granada Obvio enemigo, foster 6, quipad uno Vale, el enemigo está todos dentro del círculo Necesitamos meternos también para hacer presión Verás que poner los N4 Estamos en el enemigo Cuidado, Ronald, que por aquí te estaban viniendo Ya, nada Ya, nada Sermán enemigo al sur del punto Echo 6 Vale, Sermán enemigo en la carretera del sur Vale, la bien de reconocimiento no ha detectado enemigos de un S4 Me he cargado dos aquí, vamos, vamos, vamos a la trinchera Quiero que os abráis por esa zona Para controlar al enemigo que puede ir hacia ese evento Ok Joder, que bien Nos han quitado el... No, lo he cambiado, lo he cambiado Ah, vale, vale Me he cargado un sniper Eh, nos ha quitado el guillado Vale ¿Pero habéis podido respawnear? No, yo no Lo siento Ah, les quito los nodos Quitando supplies Voy al bunker Oh, pues enemigo fuera Avanzad hasta ese bunker si podré Mario, a tu derecha No, tarde, tarde Creo que bombardeo No, avancemos Alguien necesita suministros Bombardeo sobre el punto Suyo Quiero ver una facción de reparación en S-Base Fusion No la veo Cuidado por donde yo he comido Cuidado por donde yo he comido En arriba En mi pie en ahí Si Sí Alfred, aquí tengo que no agarre Son el D7 ¿Puedes peñar de atrás? Hay un vehículo en mi pie, ¿no? No hay nada 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 Qué Garrison enemigo eliminado Hero 400 Buena, vamos para arriba Tirad para arriba Que han quitado el Garrison Tanque Quando pase el bombardeo Toda la gente que estés rodeando Intentréis entrar al punto nuevamente Tanque enemigo marcado Vale, ese tanque en el sur, ¿podemos destruirlo? Por favor, el tanque hay que destruirlo Homear el tanque, por favor, si puedes Ya está pineado, ya está pineado No, no, pero homearlo, homearlo, écharle a mano Garrison, enemigo, destruyendo Me han matado, tío Vale, Leta, tienes enemigos por la parte de atrás Garrison, enemigo destruido Garrison, enemigo destruido No le deis tan rápido a la EF, tío El tanque, tanque, tanquista, no está llegando A mi posición, rápido, ¿eh, gente? Está acá adelante Ferrer, ferrer arriba, cuidado Tanque fuera, el del sur Hemos quitado otro Garrison y su place Gente en el lado post Está el tanque ahí, ¿eh? Vale, Leta, lenceritas, que Giko vuelva a defensa La zona limpieza rápida, sí Vale, Giko Vale, espérate, te pongo Ok Me disparan Hemos perdido dos destacamentos Hostia, por la trinchera, me ha matado En el camino Veo uno Uno ahí Mierda, mierda, cuidado, cuidado Lo he matado Quiero ver Otro más Uno Vamos Estoy chequeando aquí que vemos A ver, que uno Que el supo se coja MG Metero en las trincheras de la izquierda No O No 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 gente aquí arriba aquí arriba Erwin, ¿tienes granadas? encima del bunker Están aquí, ¿eh? ahí tienen unos post o algo ¿se ha podido tomar ese jet? por aquí me ha matado ante uno ahí está, ahí está, ahí está está en la casa creo está en la casa, está en la casa creo que me apareció verlo vale, entro, entro vale, muerto, muerto, muerto eh, buscad dos post, ¿vale? vale, necesito un ingeniero, por favor un ingeniero ahora mismo ¿dónde? aquí, justo está el tanque enemigo ¿te tanque eres el panther? hay un tío aquí la granera principal, ¿eh? ahora se va a dirigir un antitanque a repararse murciado, tiene gente para ellos está cayendo ostia, a vuestra derecha ronard a la derecha en gil, ¿eh? lo veo el opos mierda ah, el opos eh, tiene, tiene un opos en la defensa lo he marcado, ¿eh? chicos, he marcado el opos hay que ir a destruirlo a lo bestia, a todos vale, recibido lo marco yo también recibido output del flanco derecho sí, 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 sí vale, malnás put en ese bunker delante de tu posición tienen un opos también eso es va a seguir así aproximadamente ¿a muestro el gui? no ahora sí pues ahí hay que tirar humo y a por ese puto upos que es el que nos está haciendo la resistencia es un destacamento, no es un upos he matado uno, he matado uno necesitamos humos, ¿eh? hemos perdido los nodos eh, Johncon voy a tirarle y vamos voy a tirarle y vamos ingeniero puedes colocar por ahí en el sur donde te encuentras afirmativo pero hay bastante infantería aquí ahora los apoyo con los usuarios de mi ahora los tiro por ahí hermano, tengo una pregunta vienen por aquí yo necesito, necesito hay un reservo para que pueda venir aquí chicos, ¿está el garrison de detrás de nosotros? han pechado el garrison de detrás, ¿eh? pues vale ¿alguien quiere enviar un soldado a tanque? yo creo que porque de verdad al menos en este mapa necesitamos uno más para la rapidez se podían meter dos repronto más al servidor porque son los 48 porque la verdad que necesito uno más para que no para el disparo rápido hostia, no llego tío me cago en la puta es el ternerio, vamos me demoró unos segundos y ahí me destrozan hay que poner un garrison por aquí, ¿eh? que han quitado de detrás en mi escuadra se mantienen de infantería tenemos para poner supplies también preguntan si queréis artillería que tengo soldados dispuestos para infantería no, a ver podemos podemos disparar artillería agil 400 recambio no, me tengo a la mirar yo creo si es que no es buena con el antitanque y que avancemos a la vez con la infantería si, si quieres si quieres si quieres yo me pongo informo eh, alfred me he cargado al noreste al noroeste de gil otro garrison hay que quitar ese hay que quitar ese outpost si o si, ¿eh? eh, dame un pin para tirar humo vale, os he enviado una bien de reconocimiento para que veáis lo que tienen joder tío es que son la hostia disparando, eh munición, sobre todo munición es el único importante a ver quiero una MG disparando constantemente a ese outpost ¿de acuerdo? uno de mis soldados se va a dirigir a la artillería dice ser muy efectivo con los tiros me iré marcando para corregir el tiro y protegerlo hay que protegerlo ahora mismo está en rojo me han matado no, lo van a quitar me han matado si, lo han quitado eh... vienen a... vienen a... vienen a Ayuktion Ayuktion desde H3 ya son airhead, eh son suministros ah, coña, vale, vale, perdón son suministros por si pillábamos luego aprovechar ahí y colocar garrison vale, si... la defensa ya está más o menos controlada otra vez no, no lo está, no lo está no lo está se han quitado el otro vale, vale, permanecer en defensa en dos vienen por H, G3 tiene un garrison enfrente y no está... no está jodiendo vivo ese garrison si me lo marcas le lanzo un bombardeo o le puede disparar a la artillería chicos, si queréis la artillería marcadla si, si, ahora te marco salís todos en H3 me ha rechon enemigo por la marca de Charlie eh... no hay nadie con su plan tanque enemigo la marca DOC avanzando por la carretera tenga cuidado vale a ver si la artillería puede destruir el... el destacamento enemigo en E6 hay... mucha infantería viniendo por F7 vale cerramos en 10 segundos que enemigo... garrie, enemigo marcador a Lethal ya... a Lethal ya... a Lethal ya vino me están disparando desde... muy, muy atrás Alfred, no lo he puesto ¿está fuera? Lethal volveré a intentar tomar la vaguada al norte de vuestra posición garrie, enemigo eliminado esto se está complicando mucho creo que había tirador aquí habrán más una rata y más ratas vale garrie marcador que eliminado enemigo, enemigo, enemigo en mi pin... Murciano, izquierda vale, Murciano venga, hay que llegar Alfred, si puedes ver mi cuerpo cerca hay un garrie si lo puedes marcar tú me ha matado Murciano está en la izquierda Lethal, izquierda Lethal, izquierda izquierda, izquierda vale, ya lo veo un poquito más al norte un pelín vale, recibido vale, recibido vale, recibido cuidado con la balcilla marco un destacamento enemigo joder, tío es que nos falla en un tiro, eh nos falla en un puto, tío el punto en la carretera marca tiro se está complicando mucho el partido el preciso es de ahí está muerto, está muerto está muerto es preciso hay un tío, hay un tío hay un tío, hay un tío alopi, alopi, corriendo hostia, hostia hay un tío a ver, oficiales estamos perdiendo la iniciativa del ataque vale, vamos a dejar de atacar por el sur porque ya se lo están esperando todo rato vamos a intentar que la delopi la iniciativa delante dime, dime avanzamos por aquí, chicos por la derecha hemos perdido la iniciativa del ataque que no ha durado el punto dos segundos lo que yo han querido infantería ahí abajo infantería ahí abajo en mi pin en mi pin creo que acaba de salir puede haber un opus ahí abajo vale, vamos a revisar ¿estás seguro? y tanto, y tanto uy, me han matado me han matado si, 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 están ahí están ahí, segurísimo si, lo he visto, lo he visto hay un garrison hay un garrison coño un garrison hay un garrison hay un destacamento enemigo alguien lo puede marcar cuidado detrás se mató, detrás detrás las líneas marcado muerto garrison destruido hay bastantes tropas en el oeste buscad los supplies he destruido un garrison enemigo de ataque e injunction en mi posición ¿me puedes cuidar? si buscadlos por aquí tienes que tener supplies eh buscadlos que hijos de buda al fin marcarme los peces delante de mi cuerpo por favor vale a ver que te encuentre buena eh a la vera del río Alfred tirame por favor un puma vale localizado yo voy a sacar voy a sacar un puma en ojos abiertos para garrison y que ojo vale en j8 ya tienes un puma tiro humo me he cargado uno con la granada me he cargado uno con la granada te lo juro que he estado dando con la metro y ahora eh pero no se muere 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 recibido chicos pasamos al ataque de hail he campeado eso y paso ok vale recibido vuelve a la patrulla hijas de puta vale vais por mi parte vamos hacia hail me disparan me disparan entre tu y yo barricada de la trinche espera son dos tanques no tiene guay hacer una foto de la comandante y botón izquierdo no vale correcto te tienes que poner de comandante y entonces con el botón derecho es uno tenéis alante tan destruida vaya guille es un pedía una alambrada tío ¿lo has matado? me ha hecho chocatis me ha hecho chocatis granadas arriba guille no lo se exactamente por la puta m1 garantio dios aunque seas malo mata por ese puto arma vamos avanzamos no se si voy a subir el video que es solo muriendo oye en el outpost pone que... vale yo nada ayuda 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 me han tirado granadas me han tirado granadas he recibido voy a matar a un carril que al... alfri... deberíamos también matar joder buenas buenas hostia granadas me matan avanza por marca de infantería de amigas avanza por marca de infantería de amigas joder subimos vamos eh... murciano por detrás por el bunker en el bunker hay uno con una automática de infantería de afu... no lo hago a pi no lo hago a pi lo ha matado no lo se yo no no lo se hay mucha gente con el barker en pantalla de amigas el del bunker voy a checar si estoy tratando de avanzar y limpiar un poco Acabamos de perder el Garrison que había entre el hielo. Sí, se ha muerto, ha muerto. Vale, voy a enviar bombardeo detrás del kill. Vale, gracias, Rico. Tiro una nación. Voy a buscar por aquí Garrison, seguid conmigo. Vale, voy a intentar ponértelo otra vez. Es que lo han quitado, lo he puesto y lo han vuelto a quitar. Joder. Joder. Roy, cuidado por ahí, eh. Están lloviendo granadas. Te tiro yo también. Gente en la trinchera. No necesito. Sí, no, yo a la izquierda. O sea, me han matado saltando a través del humo, tío. Ahora los suministros a F8. Codado a la extra izquierda, eh. En mi ping, gente, en mi ping, gente. En los bunkers, este ahí abajo. Recibido. Ahí tienen que estar abajo. En un minuto. Vamos a subir ya. Están aquí, están aquí. Por aquí. Los suministros enviados. Cuidado, tío, granada. Cuidado, 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 cuidado. Codado, granada. Delante de esa marca de movimiento, avión ya resuelto con el mío. Te espero yo la marca. Cuando pueda, lo vuelvo conmigo. Joder, una granada en el opos, tío. Pero, tío, le he clavao a ese tío. Sin exagerar, le he clavao un cargado en el pecho y no se muere. Él me pega un tiro de gara ni fin. Gracias. Tiro granada por delante vuestra. A ver, alguna escuadra de defensa puede mandar un ingeniero que coloque una fuerza belga. Marca de movimiento, para que esos tanques no puedan avanzar frontalmente por esa carretera. Tiene un tanque en camino a defensa. Los 10, tenemos una nueva marca, ya lo voy a tratar los oficiales de ataque. Ya están avisando. Otra vez que le meto a un tío 5 tiros y 0. ¿Tu escuadra? Está matado. Ya me matados, me matado. Joder, macho. Los veo salir de mi pin, los estoy viendo salir de mi pin, ¿vale? De mi pin. Tenemos un aliado cerca. Muchísima infantería entrando por ahí. Si cometes al punto... Ayuda, 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 me matan. Eh... Alfred, los enemigos... Joder, mamá, tal hijo de puta. Ya, 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 ya. Cuidado el bunker. Supresiona el bunker, por favor. Vale, en principio la colina está llena de humo. Sobre todo por el lado norte. Detrás, detrás, detrás. Joder. Está muerto. Vale, perfecto. Cuidado con el bunker. Vale, nos quedan nueve minutos y vamos a dejar en defensa lo mínimo indispensable. Y vamos a pasar todos al ataque. En el bunker, Will. En el bunker. En el bunker, en frente, murkeando, tienes mucha gente. Me encanta el bunker, Mario. He matado a este tío. He matado al tío del bunker. Vale, uno muerto encima de ti. Mira como cae el bunker. Vale, me voy a defensa yo, para su madre. Vale, me voy a defensa yo. Vale, estamos defendiendo. No enviéis a nadie más. Joder, ok. Aguantamos la defensa. Todos los variables otra vez ataque. Hay un output, hay un output delante de nuestro output. Estamos creciendo una en defensa. Joder, tío. Atacan con bazookas. Utilizad vosotros también el bazooka contra los bunkers. Copio. Madre de todo, mi gente la ataque. ¡No! Uff, que susto. ¡Mina, mina, mina! ¡Guille, mina! ¡Metela en el bunker! ¡Metela en el bunker! ¡Metela en el bunker! Venid conmigo. ¡Ay, ay! Me he cagado, tío. Me he cagado. Cuando acabe la partida, si queréis, os pasáis al canal general y nos despedimos. Si vengo a otra partida, ni de coña me cojo la cara. Pero no va a perder todo porque no la han seguido. Pero muy buena, ¿eh? Estoy muy contento. Lo habéis defendido muy bien y los atacantes lo habéis dado un poco de rato. Hace que ver cómo defienden ellos. A mí me ha gustado la partida. A mí también. No me lo pasan grande, ¿eh? Bueno, chajabalas, GG. Una cosa es perder. Ha sido un placer seguir a vuestro lado. He intentado seguir lo máximo posible. He intentado seguir lo máximo posible. Patetic. Ni siquiera si lo voy a subir. Mira, he matado uno más. De los que me han matado, me acaban positivo. Ay, qué mal. Fuck, qué pena. No. 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 No.